Después de que hace un par de semanas se jugara la final de la primera fuerza de la liga universitaria de béisbol en Oaxaca, este sábado y domingo comenzarán los playoffs de la segunda fuerza, en la que compitieron casi 20 equipos y ahora solo 8 quedan con vida. Para el sábado a las 2 de la tarde, el anexo B estará recibiendo a los equipos de todos estrellas y dragones. En el diamante Tequio Monte Albán, el equipo de cachorros se estará midiendo ante Transforma. También a las 2 de la tarde, Incosur se verá las caras ante Medias Blancas en el Tequio 6 y a la misma hora a un costado de ese campo en el Tequio 5, Dodgers se enfrentará a los industriales. Recordando que estos playoffs son a ganar 2 de 3 partidos, para el domingo las hostilidades comenzarán desde las 9 de la mañana. El duelo de industriales contra Dodgers se trasladará al diamante Discotel, mientras que el de cachorros contra Transforma se estará jugando en el campo anexo B. El campo Tequio Monte Albán recibirá a los equipos de Incosur y Medias Blancas y en el Tequio 5 se estará jugando la serie de dragones y todos estrellas. Para cada uno de los compromisos que necesiten un tercer partido, este último duelo estaría arrancando 25 minutos después de terminado el segundo de la serie, informó para MMM Deportes, Pablo Vázquez.